¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pedazo de pinta tiene el postre que te presento hoy! No sé si llamarlo tarta, bueno, torta, pastel, postre, llámalo como quieras. Lo importante es que mira qué pedazo de corte, qué pintaza. Y es que hoy tenemos esta espectacular tarta o pastel fácil de hacer. ¡Hola, golosones! Mirar, 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 mirar... ¡Qué maravilla! Espero que te guste esta receta porque es muy fácil de hacer y es la típica que cuando dices... ¡Hoy me apetece un buen postre! Lo preparas y quedas espectacular. Es fácil, es sorprendente, queda impresionante y lo mejor de todo... ¡Se hace sin complicarnos la vida! Así que hoy toca disfrutar un montón que esto está buenísimo. ¡Vamos a por ello! ¡Que la receta de hoy merece mucho la pena! Para preparar esta maravilla vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Comenzamos por la masa. La masa la vamos a hacer con 400 gramos de harina de trigo o de uso común de toda la vida, que son unas 3 tazas más o menos. 180 gramos de mantequilla, que es una taza y un tercio más o menos también. Un huevo tamaño L, 3 o 4 cucharadas de leche y le vamos a dar un puntito dulce con 100 grámitos o media taza de azúcar. Y un poco más esponjoso gracias a una cucharadita o 6 gramos de levadura química, polvo para hornear o baking power. Además vamos a hacer un relleno. ¿Con qué? Pues con 500 gramos de arándanos, que son unas 4 tazas. 2 o 3 cucharadas de azúcar y una cucharada colmada de harina refinada de maíz, almidón de maíz o maicena. Todo ello para un molde de unos 23 centímetros de diámetro. Comienza con la masa. Ya verás qué cosa más sencilla. Solo colocar todos los ingredientes en un recipiente amplio. Pues como estás viendo aquí. Yo he añadido la harina, luego la levadura química o polvo para hornear. El azúcar para dentro también. Vamos a sumar la leche. Ahí está. También para dentro. Vamos a sumar también el huevo que lo tengo por aquí. Ya veis que no tiene secreto ninguno. Todo al mismo recipiente. Sin contemplación. Y la cuestión será amasarlo. Por último, el último ingrediente que añadimos es la mantequilla. Y en este caso interesa que esté un poco fría. Así que si la tienes en la nevera, genial. Y si tienes unos guantes de plástico, lo amasarás aún más fácil porque no se te pegará la mano. Y venga. El truco está en aplastar y soltar la mantequilla contra el resto de ingredientes. A la vez voy girando el recipiente y aplastando y soltando. Así se va formando una especie de masa blandita, blandita. ¿Veis? Se hace una pelota pero si la aprietas, quedan los dedos marcaditos. ¿Veis? Esta es la textura que estamos buscando. Hacemos una pelotita y se quedan los dedos y aprietas marcados. Ahí está. Muy fácil, ¿a que sí? Simplemente mezclando bien los ingredientes que teníamos en el recipiente. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo en dos, guardarlos cada uno en un papel film y pasarlos al congelador para enfriar cada uno de ellos durante 10 o 15 minutillos para que endurezca. Así de fácil. Bueno, mi truquito de hoy es enfriar bien la masa. En 15 o 20 minutos en el congelador se enfría lo suficiente para poder rallarla. Y es una manera muy fácil de hacer pelotitas o granitos muy pequeños que le dan profundidad al sabor. Así el sabor de la capa de arándanos que va en el medio se va filtrando por toda la masa y queda estupendo. Pero que no quieres hacerlo, no pasa nada. Picas la masa como buenamente puedas con la mano en pedacitos y más o menos queda parecido. Ahora que tenemos esa masa congelando, enfriando un poco, vamos a preparar el relleno. Ya verás que es igual de fácil. Todos los ingredientes a un recipiente amplio también. Así que ahí van los arándanos, ahí va el azúcar que con dos o tres cucharadas es suficiente. Y un poco de maicena. Ahí va. Maicena, harina refinada de maíz o almidón de maíz. Llámalo como quieras. Y simplemente hay que mezclarlo todo un poco. El propio arándano va a soltar un poco de humedad, así que van a quedar pastosos. No pasa nada, eso se busca. Ya verás como luego esto se cocina dentro del horno y queda una crema de alucinar. Da un sabor buenísimo. Y si no tienes arándanos, pues con otra fruta se obtiene un resultado similar. Simplemente hay que cortar los pedacitos de ese tamaño más o menos. Mirad, esta es la masa que hemos enfriado entre 10 y 15 minutillos para que esté un poco dura. Y con ayuda de un rallador sacamos lascas, tiras ralladas, como lo llames. Unas pequeñas tiritas de masa. Eso le da una gracia especial al postre porque se mezcla esa cremita que va a ir en el medio por los agujeritos. ¿Que no lo quieres rallar y quieres acabar primero? Bueno, puedes hacerlo, ya os digo, cortándolo finito con un cuchillo para que quede con un efecto parecido. Pero bueno, yo creo que con el rallador queda muy bonito y bueno, es fácil de hacer también. Bien, haces una capa uniforme con todas esas ralladitas. Colocas la mezcla de arándanos, azúcar y maicena que acabábamos de preparar encima. Con ayuda de una cuchara o de una lengua de repostería lo que vas a hacer es alisar para que la capa sea más o menos uniforme. Y luego coge la otra bola que tenías en el congelador y haces lo mismo de antes. Rallas la masa, que se formen esas tiritas y la vas a colocar por encima. Así te queda masa por abajo, masa por encima y relleno rico en medio. Venga, esto ya veis que pinta tiene. Arándanos en el medio y más masa que vamos a colocar. Te recomiendo que lo hagas así, poco a poco espolvoreando para que quede repartida. Porque si la dejas toda encima y luego la quieres mover, se te va a mover todo el relleno y va a ser más difícil de repartir. Así que hazlo ya medio bien de mano y corrige un poquillo después, más o menos como estás viendo en la imagen. Luego precalienta el horno a 180 grados o 355 Fahrenheit y colócalo en la parte medio-baja. Sabrás que está listo porque la masa de arriba estará ya doradita. En mi caso ha tardado unos 50 minutos, siempre con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador. ¿Veis? Ya tiene pintaza. Vamos a cogerlo y dejar que esto vaya templando. Mira, 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 qué pinta buena tiene esto ya, qué ganas tengo de desmoldar. Lo que hago siempre que preparo pasteles o tartas y son al horno es colocarles encima un poco de papel de cocina para que la temperatura baje despacito. Y una vez que esté templado lo vamos a pasar a la nevera o refrigerador. Así que allá que nos vamos. Siempre recomiendo dejar este tipo de postres al menos 4 horas enfriando. Pero si puedes prepararlo de un día para otro muchísimo mejor porque siempre asientan más los sabores. Así que eso como podáis. Si te lo puedes permitir de un día para otro, doble alegría. Bueno, en internet el tiempo pasa volando. Retiro este papel de plástico o papel film que había puesto para que no cogiera aromas en la nevera. Y a desmoldar. Yo he utilizado un molde de silicona que desmolda así de fácil. Pero si tienes uno normal coloca un poco de papel de horno al borde. Así también te va a desmoldar perfecto. Mirad qué pinta tiene. Si quieres que esto suba un poco de nivel, limpia el bordecito para que haga contraste. Esto no da sabor. No voy a engañar a nadie. Pero oye, dicen que también comemos por la vista y mirad cómo mejora en un periquete. Y ahora lo importante que es como siempre, como en las personas, el interior. Así que vamos a cortar una porción y enseñaros cómo es esta auténtica maravilla por adentro. Si te apetece un postre, estoy convencido de que este te va a enamorar. Se hace fácil, queda rico, se hace sin complicaciones. Y el resultado es este. ¡Qué maravilla! Lo puedes hacer con arándanos, con moras, con cualquier fruta picadita, en dados pequeños. Y el resultado siempre es espectacular. Así que, oye, yo creo que te he dado una idea interesante. Pruébalo, te va a encantar. Está súper rico y estoy convencido de que vas a disfrutar. Y ahora llega el mejor momento, al menos para mí. ¡Probar esta maravilla! ¡Vamos a ello! Partimos, está blandita, que eso siempre es interesante. Y vamos a ello, mirad. ¡Buah! Relleno, masa, maravilla. ¡Mmm! ¡Mmm! Está buenísima. Buenísima no, buenísima. Es una cremita, porque el arándano se deshace, se convierte prácticamente en una especie de mermelada muy suavecita. Y por arriba y por abajo, pedacitos de una especie de masa, como si fuera una galleta danesa, pero en blandito. Un auténtico vicio, es una maravilla. Te recomiendo que la hagas, es más, te recomiendo que la hagas con arándanos y con la fruta que se te ocurra. Seguro que tienes ideas buenas. ¿Con qué otra frutita la preparamos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué se te ocurre, porque estoy seguro de que ya tienes la cabeza ahí... ...pensando ideas. Así que, yo encantado de que me las cuentes, que también quiero aprender contigo. Y mientras lo piensas, pedazo de vídeo. No te lo pierdas, ya ves, qué pintaja. O pulsa aquí para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te van a avisar de que tenemos otra maravilla como esta para ti. Y mientras tanto, aquí mi canal de recetas saladas.